Entonces, buenas tardes y bienvenidos a todos. Explico que un lama tibatano nos parece algo exótico y tan lejano como el país del que viene Tiber. La inspiración del paradiásico Shangri-La, ahí cuando todos son sabios y viven en la economía entre ellos en un paisaje tan límico como fascinante. Pero la historia reciente del Tiber es muy distinta a un paño de flores. De hecho, la familia de Geshe-La, una familia acomodada de este país, fue seriamente represaliada por las autoridades comunistas que invalieron su país con sus fieras, ganados con riqueza confiscada. Después de muchas penalidades y sufrimiento, él pudo escapar a India, donde terminó sus estudios, en una de las universidades más prostigiosas, es reconstruida fuera del Tiber, la del Kanden, en el sur de la India. El bilingüe desde niño a Ya, que fue educado en chino mandarín y en tibetano, ha sido parte del proceso de enseñar la doctrina prohibida en China a comunidades chinas exiliadas e interesadas en el budismo. Él no es un muarque de los que viven en monasterios, sino un muarque nómada que viaja continuamente por el mundo, enseñando el pensamiento budista tal y como evolucionó en Tibet. Cada año recorre miles de kilómetros desde Ecuador a Colombia hasta Taiwán y Singapur, pasando por Australia y los Estados Unidos, entre otros. Acaba de regresar ahora mismo, hoy, de Bulgaria mismo, y en España está reconstruyendo, construyendo un centro de estudios filosóficos en la provincia de Orense para centralizar su actividad docente. Siempre que su agenda se lo permita, permite visitar nuestra ciudad donde es la inspiración detrás del centro de mediación en la calle San Isidro. Él es un claro exponente de la increíble energía que proporciona la práctica meditativa y ejemplo de buen humor, incansable disponibilidad para los demás y habilidad para explicar una filosofía tan profunda. Y basta como el purismo de manera sencilla y cercana, aunque sea en castellano, irreconclusible. El mensaje de los lamas es que es posible transformar nuestra mente y que en la mente se gestan las causas de todo, nuestra fortaleza y grandeza, y de nuestras incorrecciones y miserias. El adicionamiento mental. En tibetano se dice loyong. Es una de las materias principales de su filosofía y de lo que ha venido a hablar este fin de semana en nuestra ciudad. Los lamas aseguran que a través de la meditación, y no solamente los lamas, se están diciendo todos los científicos en todas partes del mundo, las lamas aseguran a través de la meditación podemos educar nuestra mente para actuar de una forma relativa y solidaria, en vez de manera disruptiva y egoísta. La meditación, por ejemplo, se convierte en una actividad no solo recomendable, sino fundamental, para poder tener recursos y habilidades, tanto para hacer frente a las adversidades de la vida, como para poder disfrutar más sanamente de todo lo bueno que la vida nos depara. Recibamos con un fuerte aplauso entre nosotros a nuestro Geshe Tenzin Tambin, o como preferimos llamarle cariñosamente, Geshe La. ¡Gracias! 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 Dan,ido Sistema y hoy noche! Y, en este tema, habla de la medicación. ¿No? La medicación es un pensamiento positivo, vale este tema. Bueno, ¿por qué este tema es, desde un punto de vista del budismo, nosotros la medicación es de una vida diaria muy important. de un tema. Para meditar ellos no tiene que ser monje o monja, o no tiene que ser creencia de una ley que usó o no necesidad. Es una forma de buscar vida diaria que pueda conseguir felicidad, vida diaria. Otra parte, nosotros como trabajos para desminuir sufrimiento o obstáculos, es que uno utiliza la meditación, vida diaria. Es como meditación es, es meditación es un tema más grande para meditación y meditación también. Entonces aquí, desde el punto de vista del buddhismo, la filosofía habla de meditación, meditación. Entonces, meditación y meditación también vienen de dos divisiones. Uno se llama la cama mental, su mente queda, uno objeto, no se vaya. Soltan al lado. Eso es. Uno mente foca, foca uno objeto, foca uno objeto. Es objeto cualquiera, unos buddhas o unos pedras o uno de Jesucristo o cualquier tú que más cómodo. Mente pone este objeto. Entonces, entiendes la mente siempre ahí. Viene esta acción, mente fuera, devolver otra vez. Uno tiene una técnica con instrucciones que se llamase genie o cama mental de alguna forma de meditación. sí, eso ayuda. Muchos nerviosos, pensamientos negativos, muchas cosas ayudan para calmar. Entonces, segundo termo meditación, también muy importante, es análisis meditación. Es meditación analítica. Es meditación analítica. Es meditación analítica. Entonces, ¿qué tenemos? Cuerpo o físico. Segunda parte, es nosotros, palaparas. Palabra. La palabra, el cuerpo, la palabra. Ok, el segundo parte es la palabra. Y la más importante, el primero parte es mentalmente o conciencia. Este tres nosotros que tenemos.